Mi nombre es Daniel, nuestro México del futuro. Yo veo un país libre y soberano, donde ya no va a existir la corrupción, donde el narcotráfico se está disminuyendo cada vez más, donde los partidos no ven intrigas por nombres y no en ambas van a tomar los candidatos. También quiero donde haya centros de recesiones, donde puedan ayudar a las personas capacitadas, enfermos, etc. Donde haya igualdad, para ser hombre libre e independiente.